Tras haber pasado cuarentenas y restricciones por la pandemia, los testigos de Jehová vuelven a tocar las puertas de los liberteños para brindar las enseñanzas sobre Jehová y la Biblia. El vocero Gustavo Delgado brindó detalles a TV Cosmo sobre el retorno. Bueno, sin duda somos muy cuidadosos y respetuosos de la salud de las personas, por eso estamos tomando todas nuestras medidas para poder evitar ser alguna fuente de contagio. Vamos a ir con nuestras mascarillas, tomando todos los protocolos de salubridad necesarios para poder llegar a las personas. Además, comentó que se tomarán las medidas de bioseguridad como las mascarillas y el metro de distancia para brindar la información sobre la Biblia. Bueno, como esta labor de predicar de casa por casa es algo característico en los testigos de Jehová que por años venimos realizando, tenemos organizada ya nuestra forma de llevar a cabo esta labor por territorios, por congregaciones. Entonces, de forma muy mapeada podemos cubrir todo el territorio que está asignado a una determinada congregación para llevar este mensaje de la palabra de Dios. Para saber más sobre los testigos de Jehová pueden acceder a la página www.org para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!